No, mentira, ¿por qué? Bueno, pero ni que fuera Game & Watch Ni que fuera Game & Watch Bueno, es cierto, es cierto Pero bueno, ahora sí, lleno a los que nos competen Y Glencoe nos sorprende como un pichu No, Glencoe sí tenía su pichu O sea, estaba bien escondidito Estaba de pocket, sin embargo Pero, claro Sin embargo, pues ahí estaba Está escondido, pero bien escondido Sí, la verdad es que Pero creo que es muchísimo más conveniente que un Bowser, ¿no? Porque ahí Sonic hubiera tenido Hubiera tenido una oportunidad, pues, ¿no? Para las entradas Para hacer nada más combos Hubiera sido, eh Sí, no sé si has escuchado de juego Viva Piñata Sí, me suena Ya, entonces ahí hubiera Bowser hubiera sido una piñata Pero igual le está haciendo su pichu A pesar de que pichu es recontra pequeño Recontra bajo No debería ser tan complicado De que sea una piñata Pero acá Draonii nos está demostrando lo contrario Sin embargo, pues Cabe recalcar Que pichu se va a porcentajes muy bajos Y eso es lo que acaba de pasar hace unos momentos Pues, ¿no? Bueno, tan bajo tan bajo no estaba Pero sí Un buen combo de Draonii lo terminó Matando muy rápido al buen Glencoe Y ya está con 67 Y con un Bucker casi se lo lleva Ya se lo yo, ya se lo yo Mire, como dijo mi estimado Vichy Bense En el primer stock se lo llevó a 60% O sea, un porcentaje bastante bajo, ¿no? Para ser un personaje, ¿no? Sí, 60% y en la segunda stock 80% O sea, era un porcentaje relativamente bajo Como tú dices Para que se muera alguien Ya sea por mal DI o algo por el estilo Pero bueno, estamos viendo que Glencoe Sí está teniendo un buen DI Solo que el tema del personaje Es lo que le está jugando en contra O probablemente también puede ser el hecho Que no tenga experiencia con Sonic, ¿no? Eso también puede ser un factor Que puede afectarle a él En estos momentos, ¿no? Ok Porque actualmente vemos a Glencoe Que está sufriendo bastante Con este matchup No ha acumulado Uy, hay Dragonix Ahí intentando algo sucio Algo picado Intentando la conocida acá Como la Dragonix ¡La Dragonix le salió! ¡La Dragonix le salió! ¡Y le salió la Dragonix! ¡No se hace niñe! ¡Pero cómo! La cantábamos, la cantábamos Sí, sí, sí Commentator's Course El famoso Commentator's Course Pedimos perdón, gente Sí, el Commentator's Course Lo siento, Glencoe Pero bueno Sucede cuando pasa ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? ¿Te he fallado? Te pido perdón, Glencoe Pero bueno Ahora vamos a ver Si tiene que sacar al Bowser Porque la verdad Es que el Pichu No le sirvió de nada O sea Sí Sí No, no, no Hay que decirlo sincero Hay que ser sincero No le sirvió No le sirvió Sí Si estuvo ahí Tuvo complicaciones Para el matchup Sin embargo Vamos a ver Si es que Bowser Y la verdad es que Pues ahora Pues Bowser tiene muchísimo más aguante Y podría quizá Como que parar la entrada Con el Neutral B, ¿no? Sí, así como lo vimos Al inicio Que estaba 6% Pero bueno Ahora estamos viendo Que están ahí 6% 51% Y muy bien Por parte de Glencoe Con ese A-B Para poder zafarse De todo lo que podía haber hecho Sonic ¿No? Sí Igual tiene ese característico A-B Para poder salirse de combos ¿No? Uy, ay, ay Y ese A-B Que fue un poco Un poco arriesgado Porque podría haber sido un SD Incluso, ¿eh? Sí Y claro Tranquilamente Sonic se pudo haber recuperado de eso Así que hubiera sido bien gracioso Bien graciosón, ¿no? Pero gracioso de raro Sí Gracioso de XD Sí, pero Uy, ay, ay Ese down es más Muy bien intentado Pero un poco tempranero Diría yo Y otra Dragonix intentada Otra Dragonix que sale Y casi le mete Al toque nomás La estoque Oye, pero la verdad es que En estos momentos Glencoe Uy, el buen turno por parte de Glencoe Partida igualada Y siento que Glencoe está muchísimo más cómodo Con este pick Sí, yo creo que debió sacar al Bowser de primeras Sí, yo creo que debió sacar al Bowser de primeras No, ese Pichu que Bueno, fue un poco soft Pero Ese combo con Fustul XD Uy, qué buen combo Que se acaba de mandar Dragonix con el Fustul Y todo Pero muy buen Un ambiado chill por parte de Glencoe Para seguir haciendo bastante daño Otro ambiado chill Que es una de las herramientas más fuertes de Y bueno, la verdad es que Uy, ese está un run side B Que fue medio chistoso Sí, yo creo que quiso hacer El neutral B Polteado El reverse El reverse neutral B Pero pues como te digo Ya está muchísimo más igualado O sea, siento a Glencoe Relativamente más tranquilo Pues, ¿no? Hay Dragonix buscando el side smash Sin embargo, no lo logra conectar Y pues nada Yo siento que Glencoe está muchísimo más charly Con este macho Sí, sí, algo mucho más tranquilo Más relajado Y ahí estamos viendo Que igual Uy, quiso volver a intentar la Dragonix Pero eso puede Casi, casi, casi Casi le cuesta la partida Sí, un poquito arriesgado Pero sin embargo se pudo recuperar Pues, ¿no? También que bueno Soli tiene un recovery bien Bastante, bastante decente Por no decir Y ahí Dragonix buscando la Repetida Repetida vez Sí Y ahora sí Glencoe lo está Lo está leyendo bien Cuando quiere intentar la Dragonix Si te das cuenta Y ahorita Puede ser No, Glencoe ¿Qué hiciste? No, ¿qué hiciste? No, Glencoe No, no, Glencoe Sí No, no Justo lo que estábamos comentando Sonic tranquilamente puede recuperarse del Suicido de Bowser Y acaba de Demostrarlo Y creo que Fue partida regalada Espero que no Pero la partida está muy decantada Ya ahora sí Para Dragonix A tocar madera La Eh, pucha Puche O sea, igual Igual El igualado El igualado Escúchame, igual yo creo que Mira, ahorita Dragonix está a 109% Ya, ahora sí ¿Ah, se lo llevo? Sí, sí, sí Ya, lo igualo No, es que obviamente Fue en la plataforma de arriba Y pues ahí ¡Ay, ay, ay! No, no, no Se pasó ahí Es chistoso a Dragonix Sí, sí Pero ahí podía haber hecho algo más bonito Pero no le terminó saliendo Porque yo vi que quiso hacer el downbeat Y no le salió Sí, ahí intentó capítulo Uy, ahí intentó leer Sin embargo, ahí bien No sé, bien recuperado Entre comillas Por parte de Glencoe Y sí Al final Le pasó muy bien esa parte Para que no Para que no termine cayendo Sí, pues Y bueno Uy, 61 Digo Eh, la verdad es que Estaba más tranquilo Uy, ahí el Ay, 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 ay No Dragonix ahí está Meio chistoso Ahí intentando bastantes cosas Uy, eso podría haber sido Un spike Y podría haber sido Un buen game, eh Parecía que se venía Sin embargo, Dragonix Parece que está jugando acá Con la comida Parece que Dragonix Y se recupera ¡No! Glencoe no se pudo recuperar Lo dio todo Sin embargo Sin embargo El embargado El embargado Literalmente Acaban de embargar A mi estimado